A todo el mundo se le subió Disculpa mi buena onda La noche nunca se acabó Disculpa mi buena onda A tu mujer deja la barca Disculpa mi buena onda Hasta tu madre lo va a gozar Disculpa mi buena onda Yo bailo a mi manera y con felicidad Me muevo sin frontera, esa vida me va Yo vivo como quiero, no sé por qué será No sé cómo decirte, disfruta sin piedad Te amo a mi manera y con sensibilidad Te digo lo que quiero, mentira o verdad Yo vivo sin cartera, la suerte lo dirá No sé cómo decirte, disfruta sin piedad